En La Mentira, por mucho que Virginia ha mentido sobre Verónica para que Juan no ponga sus ojos en ella, la realidad es otra. Aunque pase lo que pase, yo dudo mucho poder dejar de amar a Verónica. A Verónica la voy a querer siempre. Y por mucho que Demetrio se propone cumplir su venganza haciéndole creer a Verónica que la ama, su corazón lo traiciona. Su amor por ella lo tiene loco. Siga La Mentira este lunes en un capítulo decisivo a las 9.8 Centro. Gracias por ver el video.